Hola amigos soy el químico Ivanovich el día de hoy nos encontramos nada más y nada menos que en tierras guacaleras nos encontramos en tapachula a mi costado tengo la casa de las culturas de este lado está el parque miguel hidalgo y de este otro lado tenemos la iglesia san agustín vamos a ir a visitar lugares populares de la zona es así amigos que comencemos bueno amigos antes de que comencemos me puse a platicar con personas locales y me comentan que lo que era antes la casa de las culturas ahora es el museo arqueológico del soconusco si regresáramos de 20 a 30 años atrás acá era el punto de reunión de casi todos los tapachultecos acá te reunías con tu novia con tus papás con tus hermanos con tu esposa un lugar con muchísima historia tapachula es una ciudad mexicana situada en la región del soconusco en la costa sur del estado de chiapas y fronteriza con guatemala conocida como la perla del soconusco en el 2015 la ciudad de tapachula contaba según datos de ineji con una población de 348 mil 156 habitantes aunque dado su estatus de frontera se cree que cuenta con una cantidad similar de población flotante es la ciudad más poblada del soconusco y la segunda ciudad más importante en el estado sólo después de la capital tuxtla gutiérrez y cuenta con una economía basada en la ganadería agricultura comunicaciones y finanzas públicas si tú vienes a tapachula una de las cosas que no pueden faltar es venir a probar un buen rico y delicioso soconusco y Riquísimo, riquísimo, muy recomendable Recuerden que siempre cuando venga a la tapachula Hay que venir por un muy buen y rico chocomía Otra de las cosas que debes de venir a probar Cuando venga a sacar tapachula Es venir a comer comida china Hay muchísimos lugares de comida china Que están muy ricos Vamos a ir a este que está acá atrás Bueno amigos, nosotros ya elegimos nuestro menú Es así que vamos a comerlo Miren nada más lo que yo acabo de pedir Le voy a dar el primer bocado a esta comida deliciosa Está buenísimo Una de las cosas más comunes cuando vienes acá a tapachula Es venir por una riquísima agua de sabor Es así brothers Que ahorita vamos a venir por una Y acá nos encontramos Miren Vamos a pedir una rica y deliciosa agua Está delicioso Por último uno de los lugares a los cuales debes de venir a probar la comida Es el delicioso y rico pollo campero Es muy tradicional de acá de tapachula Es así que vamos a probarlo Ya tenemos acá nuestro pollito campero Vamos a probarlo amigos Es un pollo traído de Guatemala Ya tiene muchísimo, muchísimo tiempo acá en tapachula Obviamente yo a mis papitas les voy a poner este Salsita Caxo Y vamos a probarla No hay tapachuteco que no venga a comer un pollito campero Está muy muy rica Muy muy rica Delicioso Y con este calor que hace acá en tapachula Delicioso De verdad El refresco sabe delicioso Miren Totalmente crujientito Con la receta acá secreta de ellos Ahí está Muy rico amigos Muy rico Bueno amigos hemos llegado al final Espero les haya gustado el video Créanme Me hubiese gustado tardar más Pero por los tiempos Tuve que ser muy rápido Al igual quiero agradecerle a mis amigos Que me felicitaron Muchísimas gracias Nos vemos en la próxima Brothers Arriba arriba La mano bien arriba Ya